Bienvenidos a este resumen de la sesión plenaria relativa al mes de febrero en la que han quedado aprobados por unanimidad los reconocimientos como hija adoptiva e hijos predilectos a Adela Tarifa, Jesús Maeso y Juan José Almagro en un pleno municipal en el que el mayor debate lo concentró un asunto de carácter autonómico, la sanidad andaluza. La mayoría de asuntos técnicos en el orden del día se aprobaron por unanimidad a excepción del relativo a los reconocimientos extrajudiciales de créditos por importe de 81.000 euros en facturas tardías. En lo económico el orden del día contemplaba también puntos relativos al reconocimiento de la productividad del pasado mes de diciembre para la policía local a tenor del incremento de las medidas de seguridad y vigilancia por la pandemia que asciende a 14.440 euros, pero destaca la aprobación oficial de los nombramientos de hija adoptiva e hijos predilectos para Adela Tarifa, Jesús Maeso y Juan José Almagro respectivamente. Comentario unánime de la corporación municipal calificando los reconocimientos como merecidos para tres hijos ilustres de la ciudad de Úbeda. Pero lo más destacable es que 37 de los 93 minutos de duración del pleno municipal relativo al mes de febrero en el consistorio uvetense, casi un 40% del tiempo han sido empleados por la corporación municipal en un asunto de carácter autonómico, concretamente en el debate de la moción no resolutoria relativa a instar a la Junta de Andalucía a un gran pacto para el blindaje de una sanidad pública gratuita y universal impulsada por el PSOE jienense a nivel provincial. Estos son algunos de los momentos de las intervenciones de Gerardo Ruiz del Moral, portavoz del Grupo Municipal Popular y Francisco Javier Lozano que en este caso ha hablado en calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista. Ustedes me solicitan o solicitan al Partido Popular obviamente que se brinde los presupuestos de Andalucía, pero se han votado en contra. Sé que el Partido Popular en los presupuestos del 22 proponían 12.900 millones de euros, un 31% más de la inversión que veníamos arrastrando y han votado en contra. Sé que el gasto sanitario por habitante de 1.200 euros en el 2018 hemos propuesto en los presupuestos de 2022 hasta 1.524 euros por habitante, 27% más. Y ustedes han votado en contra. Ah, por cierto, importante, muy importante porque también son puntos… Me habla usted de los trabajadores, me habla usted de los 8.000 profesionales que hemos despedido. No, 8.000 profesionales cesó su contrato. Y no se preocupe usted porque están todos trabajando, pero con nombre y apellido. El 91% de los 20.000 sanitarios contratados por el COVID, estado de alta, hoy en el Servicio Andaluz de Salud, con nombre y apellido. Fíjese, usted se deja entrever con algunas aclaraciones. Hay más hospitales por habitante que nunca. Pero bueno, ¿quién ha construido los hospitales en esta tierra? ¿Es que a ustedes le ha dado tiempo a hacerlo como los chinos en 24 horas? ¿Es que ahora todos los hospitales de Andalucía han sido construidos por el Partido Popular? Hombre, pero por favor, que no somos tontos. Que los ciudadanos entienden y saben y reconocen la trayectoria política y de gestión en cuanto a sanidad que ha tenido el gobierno de Andalucía, socialista. Pero lo que sí es una realidad es que Salud responde a día de hoy. Dicho por los ciudadanos es Salud no responde. A la terminación del Pleno, en ruegos y preguntas desde la bancada popular, Miguel Ángel Higueras preguntaba directamente a la alcaldesa sobre su postura a favor o en contra de la nueva PAC. La respuesta de Tonio Olivares. Quede claro, como yo creo que ya quedó en ese primer momento, que estamos del lado de nuestra tierra, de nuestra ciudad y estamos del lado de nuestros agricultores. Les dejamos a continuación con algunos de los momentos más destacados de esta sesión plenaria municipal en el consistorio vetense relativa al mes de febrero. Bueno, pues obviamente en este punto lo que se pretende es levantar un reparo que formula intervención que es la que fiscaliza y la que tiene que dar a autorizar el pago de los diferentes gastos que tiene esta Administración. Es cierto que tenemos un informe de la Jefatura de Policía Local que da cuenta de una serie de trabajadores, en concreto 29, que suman un importe de 14.440 euros que se pretende dar con la fórmula de complemento de productividad. Pero, claro, el complemento de productividad tiene que ser objetivo, tiene que ser concreto, tiene que estar especificado. Y esta jefatura de policía, pues dice que se da cuenta de un especial rendimiento, tareas que compaginan con tareas propias y funciones de su puesto. Incluso nombra que vista la eficacia y el resultado de dichas encomiendas. Pero leyendo el informe de intervención y hablando con los sindicatos, es que no existe ningún tipo de tareas que se compaginen con las tareas que ya son propias, intrínsecas de la función que están desempeñando los policías. Ni existe ese eficacia y resultado de ningún tipo de encomienda, porque no existe tal encomienda. Incluso algún sindicato ha venido a denunciar que hay policías locales que están cobrados en nocturnidad sin haber trabajado ni una sola noche de nocturnidad, mientras que hay trabajadores que están echando más de 70 horas de nocturnidad y no se le está pagando la nocturnidad. Entonces, nosotros, por supuesto, que ante tareas concretas, ante tareas que se salgan de las tareas propias de las funciones de un puesto de trabajo, ante eficacia más allá de las que tienen que desempeñar estos profesionales de la Fuerza y Cooposición del Estado, que no van a poner en duda, para nada, que si alguien defendemos nosotros son a ese tipo de cuerpos, pero lo que no podemos es que se utilice como pago de productividad algo que no lo es y que se está utilizando por parte de la Administración para mejorar, ampliar o dar gratificaciones en base a no sé qué, porque no lo dice el Partido Popular. Intervención fiscaliza de inconformidad. Se ha superado, aparte, todos los límites máximos globales para el ejercicio de 2021. No consta un criterio objetivo para la asignación de los complementos, no conociéndose los servicios, no se conocen los servicios, o la causa de la que deriva el reconocimiento de la obligación. Insisto, no lo dice el Partido Popular. No se especifica el periodo en que se ha apreciado un especial rendimiento o actividad extraordinaria, por lo que no se puede constatar que en este periodo se hayan prestado servicios de forma efectiva. Y, una vez más, pues, este ayuntamiento, con su…, legalmente, estipula en pleno levantar estos reparos y, una vez que se levanten, que obviamente no nos necesitan a nosotros para hacer efectivo y utilizar y poner este gasto. Por tanto, el Partido Popular se limita a…, bueno, para tener el mismo criterio que tiene en este caso la intervención municipal. Y vamos a votar en contra del levantamiento de reparos. En esta cuestión siempre hemos sido claros desde el equipo de Gobierno socialista y la prioridad es dar los servicios necesarios para cumplir con los objetivos de la total normalidad dentro de la difícil situación que hemos estado viviendo de pandemia. Y una difícil situación extraordinaria, además, en estos últimos meses del año 2021, donde estábamos viviendo, pues, la plena sexta ola y donde, aún así, hemos tenido que cohabitar, obviamente, necesariamente, pues, con actividades culturales, dinamizando nuestro municipio y pidiendo, obviamente, ese trabajo extraordinario a los servicios de policía local. En cualquier caso, la motivación de la conclusión de este levantamiento no es otro que el informe, insisto, de un trabajador del Ayuntamiento de Úbeda, de un jefe de servicio responsable, como es el jefe de la policía local, en donde, bueno, pues, por supuesto, nosotros damos crédito de lo que dicen los trabajadores responsables que coordinan las distintas áreas. Entonces, pues, no damos lugar a duda alguna. Y, de hecho, el informe es claro, porque da cuenta de ese especial rendimiento de la actividad extraordinaria o de ese especial rendimiento necesario para este tipo de productividad. Otra cosa es que haya cuestiones, cuestiones administrativas, tales como que se están manteniendo funciones como motorista o el armero o incluso las acciones que se desarrollan en el mercadillo, que son específicas, que sabemos que son continuadas, que están entrando en la productividad y que, bueno, pues no se diferencian por puestos, lo cual supone que tenemos que seguir trabajando, obviamente, en las mesas de negociación pertinentes para, probablemente, crear un complemento específico o singular. En ese sentido, un complemento específico variable o singular podría ser una de las soluciones. Estamos tratándolo, estamos estudiándolo, estamos analizándolo como corresponde desde la responsabilidad del equipo de Gobierno. Pero lo que sí entienden seguro los ciudadanos es que el servicio de seguridad es un servicio esencial y básico, un servicio muy importante. Y, como digo, además de eso, nuestro trabajo, por supuesto, incansable para demostrar que queremos mejorar los distintos servicios con hechos, con ejemplos concretos, no con palabras, no como sucedía en anteriores gobiernos del Partido Popular, donde no se hizo absolutamente nada, nada, para mejorar la plantilla de policía local. Lo que sí es una realidad a día de hoy es que se han incorporado, con mucho esfuerzo para sacar esa oferta de empleo público seis policías locales, más en nuestra plantilla, y que otros cuatro están en la escuela de formación, en la ESPA, y que se incorporarán próximamente cumpliendo un total de diez policías más. Eso es un esfuerzo importante para seguir mejorando la plantilla de policía local y, consecuentemente, para reducir precisamente la necesidad de esos servicios extraordinarios. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Votos en contra. Se aprueba con los votos favorables del Partido Socialista y con los votos en contra del Partido Popular. Propuesta de concesión del título de hijo predilecto de la ciudad de Úbeda, don Juan José Almagro García. Tiene la palabra el señor secretario. Según el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Humanidad, del pasado día 17 de febrero de 2022, se adopta, entre otros, el siguiente acuerdo. Con relación al presente punto del orden del día, acto institucional con motivo del Día Andalucía, con motivo del acto institucional del Día Andalucía y a la vista de las propuestas de alcaldía de fecha 17 de febrero de 2022, de concesión de los títulos de hijo predilecto y del título de hija adoptiva, así como el informe del jefe accidental de la sección de Cultura y Fiesta de fecha 17 de febrero de 2022, la comisión en votación ordinaria y por unanimidad acuerda dictaminar favorablemente la propuesta de concesión del título de hijo predilecto a don Juan José Almagro García. Muy bien, muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Ruiz. Muchas gracias, señora alcaldesa. Obviamente, es evidente que es de justicia reconocer tanto a nuestros vetenses ilustres de nacimiento como a los que un día llegaron a esta ciudad, y no solo se establecieron aquí, familiarmente, sino que además contribuyeron en el enriquecimiento de Úbeda y de todos nosotros. Arraigaron fuertemente con su trabajo por nuestra ciudad y por su habitante. Por eso es obvio que el Partido Popular quiere brindar los nombramientos tanto de don Juan José Almagro García, don Jesús Maestro de la Torre, que hemos concentrado en este pleno, separado, aunque en pleno creo que la votación es única. Y como hija adoptiva, doña Adela Tarifa Fernández, y votará, como no puede ser de otra forma, afirmativamente a esta concesión, ya que no hay mejor agradecimiento que reconocer unánimemente por todos los grupos políticos de nuestra institución estos nombramientos, de forma que sea reflejo fiel de nuestra gratitud y admiración. Sin repetir en pleno lo que tuve oportunidad de comentar en la comisión, creo que son tres personas de la talla suficiente, importancia y relevancia para haberse merecido un acto individual cada uno de ellos. Pero bienvenido sea la propuesta y agradecemos a la señora alcaldesa estos tres nombramientos. Con respecto al punto concreto de don Juan José Almagro García, podríamos estar ahora nombrando todas sus trayectorias, su currículum, doctor Cunlao de Ciencias del Trabajo, licenciado en Derecho, abogado, vicepresidente de UNICEF, Comité Español, presidente de la Asociación Española de Directivos de Reposibilidad Social, IRSE, patrono de la Fundación…, perdón…, infinidad de puestos, de cargos, de reconocimientos. O sea, indudablemente, es uno de los currículums más laureados que tenemos en Úbeda. Yo me han sorprendido cosas como que hay incluso presidente de honor de la Real Federación Española de Ténis, patrono de la Fundación Rafael Nadal, miembro del Consejo Asesor Internacional del Foro Ecuménico Social, director general de MAFRE, presidente de Bionaturis. Y toda esta trayectoria, todo este pozo de vivencia, de sapiencia, ¿verdad? Pues claro, pues lo ha hecho un gran divulgador, lo ha hecho pues un articulista de primera línea y, por supuesto, un conferenciante…, hablábamos de cientos. El otro día, con gente que sigue más la trayectoria de este hombre, hablaba de miles de conferencias. Ha publicado más de una docena de títulos, pero hablando con compañeros, con amigos, con gente del partido que lo ha conocido más de cerca, me han recalcado…, Gerardo, lo mejor que tiene Juan José, es lo buena persona que es. Ha ayudado a Úbeda y al uvetense en cada ocasión que ha tenido, de forma anónima y sin ruido. Por tanto, lo mejor que tiene él es lo que la gente no sabe, ¿verdad? Lo que no es público, de un personaje tan público como él. Porque ha hecho infinidad de actuaciones en este sentido que no nos podemos ni imaginar. Por tanto, del Partido Popular, por todo ello, nuestra gratitud y nuestra admiración. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Ruiz. Tiene la palabra el señor Lozano. SEÑOR LOZANO. Gracias. Bueno, para el equipo de Gobierno es un auténtico honor poder presentar estas propuestas a la candidatura de Hijo Predilecto, a la Comisión de Cultura Pertinente. También, por supuesto, a la leyja adoptiva, que se va a realizar no solo en la comisión, sino se va a ratificar en este pleno como manda nuestro reglamento. Y para nosotros es importante intentar seguir trabajando en contacto con las personas, con el valor más importante que tiene nuestra ciudad, que son los uvetenses y las uvetenses, que hacen posible el crecimiento, el desarrollo de nuestro municipio y que nuestro municipio sea un municipio reconocido y reconocible a nivel nacional e incluso internacional, gracias al trabajo de muchos de ellos. En concreto, Juan José Almagro, pues creemos ciertamente que representa una de las mejores carreras de excelencia, de profesionalidad, de capacidad, de aptitud, de compromiso social a lo largo de su vida. Se han nombrado por parte del portavoz del Grupo Popular numerosos títulos y distintivos que acreditan efectivamente esa carrera. Sin duda alguna, pues es sorprendente haber podido tener un uvetense, por ejemplo, como consejero y director general de MAFRE, conocido por multitud de empresas y de, bueno, españoles uvetenses que reconocen en MAFRE, pues una gran empresa a nivel nacional e internacional. O ser presidente de Bionaturis o vicepresidente, por ejemplo, de una organización tan importante como es UNICEF España, demostrando también el compromiso social y una parte humanista importantísima dentro del desarrollo de la vida de Juan José, dentro de él mismo. Una capacidad docente increíble participando en distintas universidades. De hecho, es reconocido internacionalmente por la universidad argentina como honoris causa. O, bueno, esa capacidad efectivamente de formar y concienciar desde otro punto de vista la dinamización empresarial con más de un millón de conferencias, efectivamente. Pero no solo eso, sino un liderazgo especial en la capacidad de comunicar, en la capacidad de gestionar los recursos humanos, los equipos, que tan importante es a la hora de desarrollar, pues toda actividad empresarial o no solo empresarial, sino en la vida en general. Yo creo que todo eso también se ve reflejado, sinceramente, en su multitud de grandes publicaciones. Tiene un número muy importante de publicaciones que quedarán para el presente y la posteridad, para también ese valor formativo para los distintos alumnos de las distintas universidades y empresarios que también quieran consultarlo. Por supuesto, creo que es reflejo todo esto de un currículo impresionante a nivel académico y profesional, pero yo creo que lo que hay que destacar es también su parte efectivamente humana, su parte del trato, su parte de respeto y compromiso con Úbeda. Es un uvetense de pro, un uvetense más, que sigue paseando por Úbeda y que tiene, por cierto, su casa también aquí, que sigue viajando, pero que siempre tiene a Úbeda en su cabeza. De hecho, tampoco podemos dejar de olvidar su compromiso con el municipio que tuvo como presidente de la casa de Úbeda en Madrid y durante tanto tiempo ha estado defendiendo los valores de nuestra ciudad en la Comunidad de Madrid, bueno, en la capital de España. Por lo tanto, nuestro reconocimiento a su trabajo, a su capacidad, pues, de ver las cosas desde una manera, desde una perspectiva dinámica, activista y comprometida y, sobre todo, nuestro agradecimiento por llevar siempre a Úbeda en su corazón y en distintas acciones de emprendimiento. Creo que es un auténtico reconocimiento, acorde también a ese currículum profesional y a esa forma de ser que tiene Juan José Almagro. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es propuesta de concesión del título de hijo predilecto de la ciudad de Úbeda a don Jesús Maeso de la Torre. Tiene la palabra el señor secretario. SEÑOR SECRETARIO. Según el dictamen de la Comisión Municipal Informativa del Área de Cultura, Turismo, Patrimonio y Humanidad, del día 17 de febrero de 2022, con motivo del acto institucional desde Andalucía y a la vista de las propuestas de alcaldía de fecha 17 de febrero de 2022 de concesión de títulos de hijo predilecto y título de hija adoptiva, así como informe al jefe accidental de la sección de cultura y fiesta de fecha 17 de febrero de 2022, la comisión, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda de examinar favorablemente la propuesta de concesión del título de hijo predilecto a don Jesús Maeso de la Torre. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Intervención en este punto. Tiene la palabra el señor Ruiz. SEÑOR RUIZ. SEÑOR RUIZ. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Don Jesús Maeso de la Torre, escritor, conferenciante y articulista. Estudió magisterio en la Escuela de Safa de Úbeda y, posteriormente, se licenció y doctoró en filosofía e historia en la Universidad de Cádiz, ejerciendo la docencia en el aula de mayores de la Universidad de Cádiz, lo que compagina con su trabajo personal de investigación, divulgación histórica y, por supuesto, con su escritura. Es académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencia, Arte y Letras, ateneísta de mérito del Ateneo. Estamos ante otras personas, pues, también con una trayectoria y un currículum inmenso. Académico de número de la Real Academia de Hispanoamericana de Ciencia, Arte y Letras de Nueva York. Forma parte de la Sociedad Andaluza de Estudios Históricos Jurídicos. Es autor de novelas históricas y de ficción que se caracterizan por ser los más rigurosos, ¿verdad?, hasta el detalle. Yo algunas veces digo que con una novela de Maeso hay que tenerla a un diccionario para seguir el hilo. La verdad que es increíble. Narra, por supuesto, todos los usos y costumbres de la época en la que se desarrollan con total purgitud. Y, debido a su rigurosísima labor de investigación histórica, nos encontramos con ambientaciones históricas donde podemos meternos dentro de la novela y llegar a recrearnos en esa época histórica. Por supuesto, obtención de diferentes premios, de reconocidos prestigios y sus libros han sido traducidos a multitud de idiomas. Pero lo que más nos gusta, por supuesto, de Maeso es el derroche de uvetensismo que tiene. Es algo que catatriza por donde siempre ha ido y, por eso, nunca duda jamás en encabezar y abanderar nuestro certamen de novela histórica. Y ahí es donde tuvo la oportunidad, bueno, pues, de hacer y forjar amistad con la que en su momento fue concejala de Cultura Pepo Mirilla. Y ha sido una mujer que insistentemente pues ha llamado siempre a las puertas para proponer a Jesús como hijo predirecto. Y, entonces, dentro de estos tres reconocimientos, que evidentemente no hay uno por encima de otro ni otro por encima, y pues nosotros lo sentimos especialmente orgullosos de haber contribuido en esa propuesta para que la señora alcaldesa pues lo tuviera bien y propusiera como hijo predirecto. No voy a continuar nombrando infinidad de datos que no han pasado, pero, vamos, agradecemos concretamente que estuviera ya bien introducir a este ilustre uvetense dentro de este acto para reconocerlo. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano. Gracias, señora alcaldesa. Bien, pues, también, por supuesto, nos congratula enormemente poder traer esta propuesta de la alcaldesa para el nombramiento de hijo predilecto de don Jesús maestro de la Torre, obviamente uvetense de pro. Como bien se ha referenciado con una vinculación, bueno, importante a nivel universitario y académico en la Universidad de Cádiz, donde se doctoró por filosofía e historia y donde, además, tiene un importante compromiso también social desde la escuela, el aula de mayores, que es muy importante ese compromiso. Y lo compagina perfectamente, además, con su trabajo personal, un trabajo personal donde siempre ha sido una mente, una persona inquieta, que ha intentado investigar, conocer mejor, divulgar a través de, por supuesto, de la historia, de la escritura y de su novela. Es importante también saber que Jesús, pues, forma parte de distintas instituciones, academias, como ser académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Arte y Letras y Artesanía. Creo que se ha nombrado también, pues, que forma parte del Ateneo Literario de Cádiz. Y es importante saber la consecución de eso. Es decir, no es nada sencillo, es una cuestión importante. Ocupar espacios destacados en la sociedad, donde Jesús, sin duda, pues, siempre ha llevado a Úbeda a gala. Es decir, la importancia es la divulgación y la capacidad de narrar, de contar siempre también sobre su Úbeda, no solo desde la perspectiva histórica, sino explicar y difundir las mejores bondades de nuestro municipio. Por supuesto, ha estado en los mejores periódicos y qué mejor altavoz que, bueno, estar presente en medios de comunicación tan importantes como El País, La Voz de Cádiz y otros espacios que, sin duda alguna, pues, han resaltado la gran labor que él ha realizado a lo largo de su vida profesional. Es una persona que, sin duda alguna, si podemos destacarlo desde la perspectiva profesional, y así se lo reconoce a nivel nacional el ámbito de la literatura, que ha destacado, obviamente, como autor de novelas históricas y de ficción histórica, donde, especialmente, todo el mundo hace hincapié en su capacidad detallista, ¿no?, de cómo describir a través de las distintas novelas los distintos usos, costumbres, tradiciones, espacios, y trasladarte prácticamente a otra época a través de su literatura. No es nada fácil y no todo el mundo tiene esa capacidad. Jesús tiene ese don narrativo que, sin duda alguna, la diferencia de otros autores. Por supuesto, yo destacaría también su vinculación de hecho con nuestro municipio, con la cultura de Úbeda. Su vinculación, por supuesto, con el certamen de novela histórica, con el tejido asociativo, con Ceroculture, con las distintas empresas organizadores de ese evento, con su propio ayuntamiento, que, obviamente, pone en marcha distintas actividades y siempre que se le llama está con una predisposición absoluta. Por lo tanto, a una persona que vive Úbeda y que, además, le gusta trabajar con los uvetenses y brindar su mano para ayudar a cada uno de ellos. Y también, por supuesto, hay que decirlo y destacarlo en nuestra ciudad, muy importante, pues nunca dejar de estar presente en cierta forma y divulgar y hablar sobre nuestra Semana Santa de Úbeda, que tan importante es para nuestro municipio. En definitiva, un hijo predilecto que va a ser referente y que va a seguir destacando en esa labor docente y de divulgación tan importante para tantos alumnos, pero tan importante sobre todo para los uvetenses y los uvetenses y las uvetenses, que sin duda alguna han sido reflejo con sus distintas solicitudes y con ese clamor también popular que avisa de esa capacidad de distinción en su compromiso para nuestra ciudad y que, bueno, pues este ayuntamiento y esta alcaldesa ha tomado bien para proponerlo como hijo predilecto. Por lo tanto, nuestra enhorabuena a Jesús Maestro de la Torre. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día, que es propuesta de concesión del título de hija adoptiva de la ciudad de Úbeda, a doña Adela Tarifa Fernández. Tiene la palabra el señor secretario. Según el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Cultura, Turismo y Patrimonio y Humanidad, de 17 de febrero, con motivo del acto institucional del Día de Andalucía y a la vista de las propuestas de alcaldía de fecha 17 de febrero de 2022 de concesión de los títulos de hijo predilecto y título de hija adoptiva, así como informe del jefe accidental de la sección de cultura y fiesta de fecha 17 de febrero de 2022, la comisión, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda dictaminar favorablemente la propuesta de concesión del título de hija adoptiva a doña Adela Tarifa Fernández. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ruiz. Muchas gracias, señora Cardesa. Bueno, pues toca a doña Adela. Yo creo que ha sido profe de muchos de nosotros, ¿verdad?, en el instituto. Y una votense más, aunque haya nacido en Cadia, Granada, pues, pues, está arriesgada y toda su trayectoria, pues, se ha volcado en UEDA. Hace muchos años que está vinculada a UEDA, a la que ha dedicado buena parte de sus investigaciones. Se convirtió en el 2016 en la primera mujer en estar al frente del Instituto de Estudios Quienense, dedicándose desde este ente al fomento, investigación, estudio y divulgación de las ciencias sociales, naturales y humanísticas en la provincia de Jaén. Esta docente e investigadora, que también académica, ha publicado a lo largo de su trayectoria más de una veintena de libros y más de doscientos artículos relacionados con su especialidad. Y ha obtenido multitud de reconocimientos y galardones, entre ellos el premio a los escritores jenenses, el meridiana o el cronista cazador. Pero, además, es autora, entre otras, de la mejor biografía de uno de nuestros más grandes humanistas, don Juan Pascuado. Y, como termino, como empecé, ¿verdad? Su labor en el Instituto de San Juan de la Cruz durante años ha hecho que sus estudiantes se enamoren de la historia y sean críticos. Su labor como catedrática de instituto ha sido impagable y, junto a su labor investigadora, es lo más sorpresaliente de ella. Ella, además, siente como fundamental en su vida esta labor que llevó a cabo en Úbeda durante décadas. Ella siempre dice «he aprendido todo de mis alumnos». Es una de las frases que ella siempre se puede oír. Su vinculación a Úbeda y a su historia ha sido, perdóname la expresión, brutal. Por todo ello, pues nuestra gratitud y admiración. Y enhorabuena a doña Adela Tarifa. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano. Gracias, señora alcaldesa. Bien, muy importante también esta propuesta de alcaldía para el nombramiento de hija adoptiva de Adela Tarifa Fernández. Y tan importante es la capacidad que creo que creemos que tiene nuestro municipio de atraer, sin duda alguna, de enamorar a ciudadanos de otras partes y otros rincones de España o del mundo. Como también la capacidad reconocida a través de Adela Tarifa de ver en Úbeda un espacio para la vida. Y yo creo que eso es uno de los elementos principales por los que Adela, que ha identificado perfectamente en Úbeda un espacio para vivir y para generar una familia y para dejarse llevar a través de la historia, del tiempo y de, bueno, de la presentación de multitud, de estudios que nos dan lugar a conocer mejor nuestra ciudad, pues se merece, obviamente, por supuesto, esta propuesta de nombramiento de hija adoptiva. Su currículum es un currículum también extraordinario, ¿no? Doctora en Historia y Catedrática de Geografía e Historia. Por supuesto, está representando a la provincia de Jaén y, a su vez, por ende, como vecina de Úbeda a nuestro municipio en diversas instituciones culturales españolas de gran renombre. Y, por lo tanto, pues, como decía con anterioridad, el hecho de la representatividad de nuestro municipio en multitud de espacios institucionales hace que Úbeda también, a su vez, sea más grande y sea más conocida a través de la difusión de estas instituciones. Por supuesto, ha sido miembro destacado de distintos jurados para designar premios muy importantes en cuanto al ámbito de la investigación histórica y eso se debe a su gran capacidad profesional y su gran visión histórica. Ha conseguido trabajar, bueno, pues, con instituciones tan importantes como el Consejo de Europa, internacionalizando, insisto, a nuestra provincia y a nuestra ciudad, siendo la coordinadora, por ejemplo, del programa Sócrates. O, por ejemplo, un hito muy importante para el municipio de Úbeda y también la ciudad hermana de Baeza, ese primer Congreso Internacional para la Educación en el Patrimonio, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, donde Adela siempre tuvo muy claro que para defender, mantener al medio y largo plazo el patrimonio histórico de nuestros municipios, la primera parte, el primer eslabón era la docencia, era formar y concienciar a los alumnos, a los jóvenes que son presentes y futuros de nuestra sociedad. Siempre ha estado vinculada a multitud de espacios formativos, cursos de verano, etcétera. Pero yo tengo que decir, porque tengo que hacer justicia a la verdad y tengo la enorme suerte de trabajar con ella, compartir espacios de trabajo en la Diputación Provincial de Jaén, por supuesto, ella como directora del Instituto de Estudios Quiennense, que es una persona comprometida, es una persona responsable, es una persona que sabe ver donde a otras personas les cuesta la capacidad y la oportunidad que puede suponer la cultura en el mundo rural, en una provincia como la provincia de Jaén, pequeña, de 638.000 habitantes, donde ella incansablemente se ha recorrido de punta a punta y donde sigue trabajando por su ciudad, por Úbeda, por seguir investigando, por seguir generando conocimiento y tiene clarísimo que siempre va a llevar a Úbeda en su corazón. Hace gala cada vez que tiene la oportunidad y yo me reafirmo en ello y doy fe porque he podido acompañarla en multitud de actos. Y para mí, obviamente, una parte fundamental, pues también ha sido nombrada con anterioridad, es su actividad profesional como docente en el instituto, en el IES San Juan de la Cruz, instituto importante en nuestro municipio, en el que, pues, multitud de huetenses han tenido la oportunidad de ver de forma directa, de conocerla de forma directa y, sobre todo, comprobar su capacidad de enamorar al resto de personas, enamorarlas de la historia de nuestro municipio y, sobre todo, de hacer delegados, ¿no?, de lo importante que es el conocimiento de la historia para no cometer los mismos errores que en el pasado y, sobre todo, para saber el importante valor que tiene nuestro municipio a nivel patrimonial e histórico. Y ella ha sido capaz de conseguirlo a través de sus años profesionales, a través del instituto. Así que todo nuestro agradecimiento a Adela y, por supuesto, a Adela no como adoptiva, sino como una huetense, por supuesto, más e igual que el resto de huetenses, porque va a seguir haciéndolo estupendamente en sus responsabilidades y va a seguir trabajando por Úbeda. Pues, gracias, Adela, y enhorabuena por ese reconocimiento. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votado a favor? Se aprueba por unanimidad. Gracias.